Tenemos muy claro lo que queremos porque además es lo que pedimos, ser un equipo de aquí hasta, ojalá que sea mucho tiempo adelante y estemos aquí el máximo de tiempo posible y es lo que le estamos pidiendo. Aquí en este equipo van a ser importantes todos, desde el número 1 hasta el número 23.